Es una gran y rica experiencia tener todo esto. Agradecer nuevamente a la Federación, a la profesora de Erick, que ha confiado nuevamente en este equipo de La Rioja, que está trabajando, digamos, un poco silencioso, lento, pero bueno, ahí están los resultados que estamos teniendo. Y usted decía, ¿no? Porque decía Erick, ¿no? Esto no es un trabajo de una sola persona, sino un trabajo de la dirigencia, de los chicos, de todo, ¿no? Para lograr ese fin último, ¿no? Exactamente, sí. Y sobre todo, fundamentalmente, el apoyo primordial, ¿no es cierto?, digamos, del Estado, en este caso que no está, digamos, desconociendo ni alejado de esto, al contrario, puedo repetir el agradecimiento infinito porque ahora nuestra disciplina, el apoyo, lo tiene incondicional. Sin eso, verdaderamente no podríamos haber logrado todo lo que estamos logrando. No sé. ¿Estamos? Gracias.